Esta voz no es la de Kratos. ¿Cómo huele a que vamos a asesinar a todos y cada uno de ellos? ¿No me deja usar la vista? Por aquí. Aparece tranquilo. Ahora sí. Nunca pensé que pondría un pie aquí. Mira esos arcos. Si podría arrancar un brazo y venderle por una fortuna en oro. ¿No habrás traído un pico por casualidad? Lo tendré muy presente la próxima vez que nos colemos en un palacio. Vale, Basim. Abrir, un tirón, correr. A prisa, Basim. Basim. Dame eso. ¡No! ¡No! ¿Tienes y crea de lo que harán conmigo? Por favor, yo lo siento. Esto es por tu culpa. ¡No! ¡Para! ¡Por favor! Maldito sano ladrón. ¡No! 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 Vale, taxa, 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 taxa. ¡Mijal, espera! ¡Madre! ¡No! ¡Apresadlo! ¡Corre puta, corre puta, corre puta, corre puta, corre puta! ¡Corre puta, corre puta, corre puta, corre puta! ¡No, no, no! ¡Para estudiado! ¡A ver, estudio! Se siente muy bien el parkour, tío. ¡Es que nos hemos cargado literalmente el sultán! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡No! ¡Vale! ¡Nijal! Es que es... Mucho más ligero, de hecho. O sea, ojalá pudieses jugarlo ahora para saber... Pero no lo tiras al suelo, gilipollas. Pero sigo, ojalá. Para que viesen la sensación, tío. No, basta. ¡Por favor! ¡¿Quién quieres de mí?! Calma. ¡Cálmate, Basim! ¿Nijal? No. Te equivocas. ¿Estás bien? Bien. Porque necesito una explicación sobre esto. No sé a qué te refieres. Cuéntame qué ha pasado. El silencio no te va a ayudar. No es silencio. Es que... No sé explicar lo que vi. Ese objeto... Me hizo algo. Yo estaba... En otro sitio. Tenía frío. Y miedo. De repente tenía las manos del caliza... Es más barato, sin cuenta. En el cuello y yo... Fue un accidente. Yo no pretendía. Solo quería ayudar. Tenemos que sacarte de aquí. Hay un barco al oeste, en los muelles. ¿Qué? No, no puedo irme. Debo encontrar a Nijal. Piensa un poco, Basim. La guardia del califa busca a su asesino. Un labrón joven con tu aspecto. No pararán hasta encontrarte. Y cuando lo hagan... No te arrojarán a ninguna prisión. Sino a una tumba recién cavada. Te voy a dar otra oportunidad. Aprovechala. Nijal. Derbys. Todos corren peligro. No. 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 Los soldados andan cazando a todo el que se me parece. Vale. Mostraremos piedad con el asesino. ¿Está claro? No estaré del todo a salvo, sino despisto a los guardias. Es el mismo camino que al principio. Solo que ahora me persiguen. De hecho, por aquí es más rápido. ¡Hostia! ¡Va así! Basim, aparta la vista No podríamos haber hecho nada ¿Nada? Si el califa estuviera vivo, esto no habría pasado Ten mucho cuidado con ese dedito acusador Fue idea tuya robar en el palacio Y todo para impresionar a esos arteros amigos tuyos Yo nos salvé ¡Tú los mataste! ¡Es obra tuya! ¡Veníate ahí! Espero no volver a verte nunca ¡Vamos! Todos muertos Cuando era a mí a quien querían castigar Yo, yo no puedo estar aquí ¡No puedo! ¿Niños muertos? Sí, niños Niños muertos Ay, 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 ay Sin pensar, respirad, búscate el ritmo Se está escapando ¡Para! ¿Es él? Creo que sí Estupendo Estupendo Vamos Total ¿Qué estás haciendo? No lo pienses Erita No lo pienses ¡Uno, si era! ¡Gol! Tengo yo ¡Uno, señor! ¡Golero! Tengo yo Nopusto Creo que Teäl Espero que Tengo que doler un cojón y medio, ¿eh? ¿Qué? ¿Por el momento no te ha dado como vibras de Edward Kenway? Un nuevo día, otra prueba. Debería volver. Un nuevo día, la misma mierda. No me jodas. Otro día, la misma mierda. ¡Hostia! ¡Perdón! No sabía que podía hacer eso. El traje de Basin... Quiero verlo. Quiero... Quiero estar ahí. Vibras más jaz. Total. Vale, y aquí volvemos a que no todo sea... ...escalable, ¿no? Vale, aquí volvemos a que no todo sea escalable. O sea, una escalada mucho más... ...controlada. A ver... Preferible porque puedes generar escaladas bonitas. Hoy se te ve fuerte, Basin. Sigue entrenando. Calma, Basin. Calma. ¡Salta! He visto suficiente. Repetiremos mañana. Me sentía bien. Te distraes con facilidad. Tu cuerpo me lo dice. El salto de fe. Es un paso trascendental en tu iniciación. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. Para ejecutarlo con éxito, habrás de centrarte en cuerpo, mente y espíritu. Acepta tus miedos. Acállalos. Busca el silencio y déjate llevar. Sí, maestra. Volvamos al campamento. No, no sabe hacer un salto. ¿Puedo preguntarte una cosa? Puedes. Mientras estaba en el palacio de Ambar, presencié una reunión entre el califa y cinco enmascarados de la orden. El califa tenía que proteger el objeto que habían descubierto, pero ignoraba qué planeaban hacer con él. Ni siquiera conocía sus nombres. ¿Cómo puede someterse el hombre más poderoso de Bagdad a unos hombres sin rostro? La orden tiene bajo su yugo a líderes así y a sus imperios desde hace siglos, convenciéndolos de su verdad. De que arbitran por derecho natural el mundo. El califa no era más que su títere. Del mismo modo que lo será quien quiera que lo suceda. Todo el califato está bajo su influencia. Basim habla con Fulaz para ver si necesita ayuda. Seguiremos con el entrenamiento después. Sí, maestra. ¿Has visto al mentor Raihan en el campamento? Se está preparando para recibir al emisario Tajiri, maestra. Gracias. Muy buena vibra, tío. Buenos días, David. Hola, Basim. ¿Qué te ocurre? A decir verdad, estoy frustrado. La orden se ha hecho más fuerte en Bagdad desde que murió el califa. Y estamos aislados en esta montaña. Lo siento. Seguro que el mentor Raihan sabe lo que hace. Quizá debería tener más fe. Estoy buscando... ¿Has visto a Fulaz? Estará en su puesto, como siempre. Bueno, debo volver al trabajo. Para Kalahikan. En su puesto. Bueno, vale. No ha sido de gran ayuda la cosa como siempre. Vamos. ¿Cómo es Tanur, el águila valiente? ¿Caerá o volará? Tú volarás, Yasadiki. Insala. Gracias. Tú y yo somos parecidos, ¿sabes? ¿Qué te hace pensar eso? De hecho, sí. Uno de los Banu Musa se enfadó contigo y te quedaste tan tranquilo. ¿Te acuerdas? Yo no había tocado su martillo. Te negaste a pedir perdón por algo que no habías hecho. Eso lo respeto. Eres cerco, como yo. Cosas peores me han llamado. ¿Viste a Fulaz en el campamento? Lo vi hablando con Ahmad junto a su puesto. Para Kalahikan. De hecho, los modelos sí que se parecen. De hecho, sí. Es jodidamente igual a Masiaf. O sea, seguratas, asesinos y gente viviendo. Ah, ¿qué es esto de la esquina? Este pequeño diseño. Eso es mi firma. Para que sepas que lo he creado yo y no al Hassan, o peor aún, a Abu Jafar. Es broma, ya sabes. Guadán. Ah, Basin. ¿Cómo estás? Sí, Enkidu. Ya viene la comida. Es inteligente. Y supuestamente inteligencia rima con paciencia. Me recuerda a alguien. ¿Has estado hablando con la maestra, Roshan? Ten paciencia. Sé amable con tu progreso. Me lo tomaré muy en serio. Roshan me dijo que viniera a verte Ah, sí Rebeca necesita tiras de cuero ¿Se las puedes llevar del almacén? Lo haré, fulaz Araka Lajikam Vale Tremendo parcurso No, eso no es No es fácil encontrar cosas aquí Eso no es una tira de cuero Estas fuerzas del califato Empiezan a presionarnos ¿Qué fuerzas te refieres a la orden, Aban? Solo puedo hablar de lo que conozco ya, Sadiki El califa quiere destruir a los rebeldes Si insistes en ayudarlos No podemos garantizarte protección frente a la reacción del califato Los rebeldes nos traen información de Bagdad Sin ellos estamos ciegos En cualquier caso, el gobernador Mohamed está más que dispuesto a mostrar que puede acabar con esta rebelión rápidamente No lo dudo Gracias por ver el video